La Guardia Civil ha detenido a 60 personas y ha investigado a otras cinco implicadas en delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal, además de intervenir más de un millón de euros en dólares falsificados, 250.000 euros en billetes de diverso valor y se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias por un importe de 270.000 euros. Han sido realizados nueve registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia en los que han sido intervenida numerosa documentación, teléfonos móviles, ordenadores y la caja fuerte en la que hacían creer que se encontraba la herencia. Gracias. 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 Gracias.